Mi niña, es que de ahí bajan los recursos para las personas con discapacidad de adultos de la tercera edad. No sé si usted tenga familias que reciban el apoyo. Mi papá. Ah, ok. Mire, pues le comento, si llegara a ganar otro presidente, bueno, no un presidente diputado, es decir, otra partida que sea el PRI, el PRD, PAN o algún otro que no sea morena, no se les quita la atención, simplemente se les va a bajar el monto. Y es lo que no queremos, no queremos que se baje el monto para nada. Queremos que se siga manteniendo, por eso queremos ganar la Diputación Federal. Nosotros somos coordinadoras de la tercera edad, mi nombre sería Manuel Agustinidad, el de mi compañera es María y el de otra, mi otra compañera es Sería. Ustedes nos gustan apoyar con sus nombres para la Diputación Federal, igual con su voto a la Diputación Federal. No, yo ya he hecho, hace un año ya estuve en esto. Ok, ok. No, no, no. No, ahorita no tengo tiempo. Ok. Me dedico a las tortillas y no. No, 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 no. Igual les van a hacer el comentario ahí a las servidoras de la Nación, en la que ustedes reciban su apoyo, que ya las vinimos a visitar y así. Ya para que ustedes corroboren que sí las vinimos a visitar precisamente. Ajá. Gracias, que tengan buen día. Ándale, sí. Gracias. 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 Gracias.